Ya saqué callo, sacamos callo Vamos, vamos Bajate, bajate ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dios los bendiga, Dios los bendiga Gracias por su participación Ya quisieran, ya quisieran que me echan verga todos los días Hablando pajas 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿No hay trabajo? Sí, uno lo sabe. Claro que uno quisiera mayores cantidades de asfaltos. Pero, como dicen esto, hacemos ya la carpeta. Vamos a cambiar, le puse acá un préstamo. Es un préstamo para cambiar la mayor cantidad de carpetas porque los ingresos están muy bajos, ¿saben? Ya no nos van a decir bien, sí, porque el deportivo mismo se va a dar la manera que era la paja. Bueno, el deportivo mismo se financia de los patrocines, el parte principal. Eso no lo es. No es como todos estos detractores que solamente quieren avanzar, corrupir y encargar. Para regresar al tema, voy a hacer un préstamo porque los ingresos están muy bien y yo necesito, pues, cambiar carpetas. O sea, ya no solo tapando hoyos, cambiar carpetas. En el instante, seis meses, que la vamos a tomar con la carpeta. Pero mientras tanto, la voy a necesitar. No sigue enero. No como tan agar. No, vamos a tomar con la carpeta. No, vamos a tomar con la carpeta. No, vamos a tomar con la carpeta. No. No hay mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias.